Yo quiero viajar para explorar, yo quiero aprender y mi lugar es conocer. En todos mis viajes cantaré esta canción y guardaré un poquito de tu casa aquí en mi corazón. ¡Vamos a Vancouver! El teleférico más grande me lleva hasta las nubes. ¡Vamos a Quebec! Con un millón de lagos me puedo enloquecer. Yo quiero viajar para explorar, yo quiero aprender y mi lugar es conocer. En el cañón de Colorado montañas por todos lados, las luces de Las Vegas iluminan las estrellas. Camino en el DF entre parques y palacios y a Cancún me voy de playa y las pirámides visitamos. En todos mis viajes cantaré esta canción y guardaré un poquito de tu casa aquí en mi corazón. En mi corazón me llevaré un poquito de tu casa aquí en mi corazón. ¡Gracias!